La verdad es que hay corruptos por donde quiera, no solamente en la parte política. Y yo entiendo de que sí hay que combatir la corrupción. Y se lo dice a una mujer que nunca ha tocado ni directa ni indirectamente. Yo no tengo cinco pesos en un banco dominicano y no conozco un banco extranjero. Creo que hay que combatir la corrupción, pero tenemos que unirnos. No salir uno como pilato y politizar el asunto, que es lo que se ha hecho en los últimos tiempos. ¿Por qué no utiliza dinero en depósito de banco? No, porque no tengo dinero. Yo no tengo dinero. ¿Pero usted es una senadora, Sonia? Pero los senadores. ¿Cómo está el sueldo de los senadores, entonces? ¿Cuál? ¿El sueldo de los senadores? No, no, no. Pero vaya usted personalmente a Dajabón, investigue cuál es mi vida, que así usted se dará cuenta. ¿Se hace trabajo social en Dajabón? Vaya y pregúntelo allá, porque que yo se lo digo aquí, no vale, no vale, tal vez no tenga tanta credibilidad. Usted va a Dajabón y va a todas las comunidades de Dajabón y va a la sierra específicamente de Dajabón. Señores, muchísimas gracias. Soy Huáscar de Peña y de nuevo me reencuentro con todos ustedes para subirle un nuevo contenido en esta página de YouTube Voz Independiente con Huáscar de Peña. Y de manera increíble, las redes, las redes en el día de hoy solo hablan de un solo hecho. De manera viral, el tema del hijo de Sonia Mateo. Qué pena para para el gobierno que subió unas encuestas obviamente preparadas y condicionadas, pagadas. Y qué pena que esa noticia de las encuestas pasó desapercibida. Entonces, reitero, en el día de hoy solo se habla del hijo de Sonia Mateo, la ex senadora de Dajabón del Partido de la Liberación Dominicana, aliada de Danilo Medina. Una pena este hecho. Estamos hablando de José Rafael de la Rosa Mateo, quien fue detenido con 161 libras de marihuana, presumiblemente. Digo esto porque todavía se está investigando. No hay cosa concreta, pero solamente se ha manejado como un tema político porque no hemos visto rueda de prensa. De las autoridades, hablando sobre el hecho concreto, como siempre, esto lo usan como un tema político y qué qué pena nuestro país. Declaraciones incoherentes de Sonia Mateo. Ustedes vieron ese video que le coloqué? Son declaraciones incoherentes de Sonia Mateo, la ex senadora de Dajabón. A eso no nos mantuvo acostumbrado al país, la ex senadora, tanto antes como ahora, dando declaraciones incoherentes, demostrando que no tiene capacidad de ningún tipo. Y qué lástima. Ahora los medios se han dedicado a subir todos estos videos de la ex senadora. Y pareciera un chiste, pero el hecho concreto es delicado por el tema de del trasiego de las 161 libras de marihuana del hijo de la de de Ros de doña Rosa Mateo, doña Sonia Mateo, perdón. Que no solamente el hecho de la droga. Hay que investigar quiénes son los socios de ese joven. Porque él solo no trabaja. Eso es lo importante investigar. Su ejercicio político estuvo matizado por la incapacidad y la mala práctica política. Sonia Mateo es una un modelo de políticos que no debe copiar el pueblo dominicano. Es un modelo de políticos que ya debe ir eliminándose. Es un modelo de político malo, una mala práctica política, un ejemplo de cómo personas sin ningún tipo de capacidad pueden llegar a senador de la república, senadora de la república en este caso. Es para que ustedes vean lo mal que va la sociedad dominicana. Y al día de la fe ya tenemos mucha Sonia Mateo y mucha y muchos masculinos como Sonia Mateo. Y es lo grave que no avanzamos en la política decente y coherente. Se dice en las informaciones que recorren todos los diarios que José Rafael de la Rosa Mateo fue detenido en el puesto de control de Jicomé, provincia Valverde, en una camioneta Chevrolet Silverado. Los que saben un poquito de vehículo. Saben de que un vehículo de esa valga la redundancia de esta categoría Chevrolet Silverado es un vehículo de alta gama y de alto cilindraje. Aparentemente las versiones que hay es que en ese vehículo habían unas compuertas clandestinas y ahí transportaban la marihuana. Esperamos que esto no sea otra represalia más política del gobierno y abuso de poder del gobierno. Sabemos que doña Sonia Mateo dio una fuerte declaración en contra del gobierno y la tienen en vigilancia. Esperemos que esto no sea un show político y que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Porque al pueblo no le importa el tema político. Al pueblo lo que le importa es que se aplique la ley y que de comprobarse se aplique la ley correctamente como se le aplica a todos esos jóvenes dominicanos desamparados que no tienen familia, que no tienen a nadie. Esperemos que esto después no venga con un acuerdo político, que Sonia Mateo baje la guardia y puedan llegar a una negociación con la libertad del hijo y ahí pase todo. Como siempre pasa. Que el tema político influye en todo porque ahora mismo estamos, el gobierno está desesperado con una reelección que los números no le dan y es capaz de hacer lo que sea para para arrodillar a la oposición. Otro elemento importante es que bueno que la autoridad de la DNCD, de la Procuraduría, digan quiénes son los cómplices militares y policiales de alto rango de José de la Rosa Mateo. Porque en este país no somos tontos ni pendejos. Nadie anda transportando marihuana sin ningún apoyo. Eso es mentira. Que digan quiénes son los cómplices militares y policiales. Que eso es lo que tienen que decir. Eso es lo que al pueblo le interesa. No que agarren a este infeliz José Rafael de la Rosa Mateo, porque hijo de Sonia Mateo, para la presión política. Eso no es que agarren también a los superiores de él, porque él tiene tiempo haciendo eso. Esto no fue un hecho fortuito de que déjame pasa 161 libras marihuana. Ve qué pasa. No, él tiene tiempo en eso. Entonces esperemos que se haga justicia, justicia real, que se respete el debido proceso y que las autoridades hablen con responsabilidad y den una rueda de prensa que hasta el día de la fecha no han dicho nada. Bueno, muchísimas gracias. Soy Huáscarle Peña con otro contenido en esta voz independiente. Contenido decente, coherente al servicio de la gente.